hola chavitos bienvenidos aquí a este espacio gaming donde tratamos de jugar de todo hoy vamos a jugar pokemon go y vamos a usar a nidoqueen, a macham y a scrafty, nos meten a un drapeon y tenemos un buen lit aunque ese pokemon tiene aquacola que nos es súper eficaz nosotros podemos aguantar hasta cuatro hasta cuatro aquacolas ya que nidoqueen es un pokemon que aguanta bastante bien vamos a intentar meterle este tierra viva donde entra entra así y él nos va a contestar con otra aquacola lo cual como les digo no importa aquí vamos a hacer el cambio a macham para que él se forme todo eso que falta nos va a aventar un cargado cual no importa que sea aquacola que sea triturar el triturar lo vamos a aguantar perfecto no nos baja la defensa y estamos súper bien aquí no nos vamos a ir por baiteo vamos a el ataque seguro que es avalancha decide usar su primer escudo no importa en esta estrategia prácticamente macham va a entrar a volar escudos es lo que va a hacer él va a volar escudos y nos va a quitar el volador en este caso que sería charizard para que scrafty ya entre seguro y entre sin ningún problema y bueno le volamos los dos escudos que macham es su trabajo a volar escudos y nidoqueen entra a intentar bajar la defensa para que scrafty llegue a rematar y esta va a ser nuestra estrategia nidoqueen va a abrir scrafty y macham van a volar los escudos para que a su vez cualquiera de los dos ya tenga vía libre y no 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 haya ningún pokemon que sea fuerte contra ellos aquí perfecto nos va a levantar la carra dragón no importa scrafty va a entrar a rematar y nos entran con un melmetal prácticamente la partida está resuelta a menos que nos que nos aplique un fuerza brutal y si tendríamos un poco de problemas pero este scrafty lo puede aguantar dejamos pasar esa avalancha la resistimos el rival ya no tiene nada que hacer y nos llevamos la primera victoria para nuestra siguiente batalla igual vamos a abrir con nidoqueen nos abren con un lugia a este pokemon y prácticamente los pokemones voladores que nos que nos abren de inicio pues vamos a estar en desventaja ya que pues no podemos hacer la la estrategia que tenemos pero aún así vamos a intentarlo vamos a bajar la defensa para que ya sea scrafty o matchup duelan más esos contraataques aquí cubrimos y vamos a bajar la defensa otra vez si se dieron cuenta también está acelerada las batallas para que no se hagan tan largas ya que estuvieron un poco largas y pues para evitar eso aquí nos gana la prioridad no importa vamos a usar nuestro último escudo y recuerden no nos vamos a ir con baiteos vámonos directo a la avalancha la cual la va a cubrir perfecto se lleva el primer escudo no importa esta es la estrategia perfecto todavía lo aguanto muy bien y nos hace el cambio y pues bueno no importa aquí vamos a aterrizar con nido queen y vamos a intentar estar bajando la defensa nosotros aguantamos tanto los contraataques como el tajo cruzado de matchup y aunque nos avente una avalancha también la vamos a aguantar porque nosotros somos tierra aquí perfecto nos avienta una avalancha nosotros la aguantamos seguimos formando y vamos a aventarle otro colmillo veneno perfecto lo cargamos hasta el excelente y no lo cubre vamos a hacer el cambio simultáneo y es un agron esto es pues prácticamente ya es la partida porque ese pokemon es débil por dos a los ataques de tipo lucha lamentamos puro puño incremento la verdad es que no necesita más aquí nos quiso nos hace un cambiazo que pues tal vez funciona pero pues ese pokemon ya no va a aguantar prácticamente nada solamente nos da un poco más de energía y al regreso de ese agron pues la partida termina nos llevamos otra victoria para esta batalla igual nuestra nuestra pokemon inicial es nido queen y vamos a bajarle la defensa lo cual ese charizard también tiene este ascuas son seis ascuas para llegar a un este un garra dragón lo cual prácticamente no sé por qué últimamente me han tocado muchos charizard usando ascuas es un poco extraño ya que es mejor ataque que el juego genera más energía pero bueno aquí hacemos el cambio y entramos con macham el macham ya solamente va a entrar a farmear eso que le queda perfecto tenemos bastante energía y aquí el trabajo de macham va a ser tirar los escudos vamos a irnos sin baiteo recuerden y vamos a aventar la primera avalancha local perfecto se le ocurre vamos a llegar a otra avalancha nos va a ganar no sé si la prioridad pero pues no importa macham ya hizo su chamba entramos con idokin porque esos ataques de tipo veneno le hacen súper eficaz a él que es planta vamos a aventar el camillo veneno y perfecto lo va a cobrar no importa vamos a nosotros nuestro primer escudo ya que es una hoja aguda y eso nos haría prácticamente nos dejaría muy bajos no nos mata pero si nos deja muy bajos aquí ya entró a morir ese ese pokemon le echamos tierra viva y a dormir toda la vida perfecto aquí no importa podemos dejar pasar el ataque para que entre nuestros crafty y finiquite esta partida perfecto nos llevamos otra victoria repetimos con idokin y en este caso nos sale un trevenant aquí sería un duelo neutro ya que los dos no vamos a ser súper eficaz pero en este caso vamos a entrar nosotros con scrafty recuerden que tanto scrafty como macham va a entrar a volar escudos nos avienta una bomba germen que lo único que puede nos puede hacer daño ya que con la sombra pues es no es muy eficaz aunque también nos baja un poco aquí nos hace cambio y hace crobat lo cual pues está bien nos hace súper eficaz y nosotros recuerden sin baiteos nos vamos directo a los juegos usos levantamos el primero lo deja enterar perfecto vamos a aventarle el segundo y perfecto se lleva el primer escudo que como les decía estos dos pokemon tipo lucha van a hacer eso quitar escudos y dejamos que pase un poco la ventanita del cambio y vamos a aventarle un colmillo veneno que aunque no es muy eficaz pero a la larga pues si le van si le van doliendo esos esos colmillos veneno aquí nos ataca el lag no hay ningún problema vamos a usar nuestro primer escudo porque y no porque fue una bola sombra perfecto muy bien cubierto vamos a aventarle un colmillo veneno cual ya poco a poco le van está bien doliendo aquí nos lo farmeamos perfecto todavía tenemos un escudo entra contrae veneno no importa está bien estamos bien de hecho vamos a aventarle un colmillo veneno y vamos a aventarle otro colmillo veneno aquí ya no vamos a cubrir ese último escudo se lo vamos a guardar a machamp vamos a aventarle otro colmillo veneno lo cargamos y no lo llevamos hacemos el cambio simultáneo y como último pokemon tiene aún ánfaros aquí estamos bien prácticamente los dos tenemos un escudo pero machamp es más rápido lo cual le da la ventaja y nos va a dar la victoria que sea más rápido al aventar sus cargados aquí ya hay que usar pues nuestro escudo si no ya nos debilitaría nuestro pokemon perfecto ella usó su escudo y este último va a ser para derrotarlo no todavía le quedó un básico dos básicos perfecto nos llevamos otra victoria para esta batalla vamos a enfrentarnos a un equipo de legendarios y valoramos a abrir con ido queen y vamos a tratar de llevarnos a puro colmillo veneno porque pues tierra sería poco eficaz ya que es volador aunque es fuego pero le ayuda más el volador aquí perfecto vamos a cubrir porque pues puede ser pájaro pájaro osado y nos llevaría prácticamente toda la vida nuestro pokemon aquí perfecto entra con ese Mewtwo acorazado nosotros hacemos el cambio Scrafty y hay que aguantar hay que aguantar ese escudo porque nos vamos a quedar sin escudo si trae avalancha perfecto no sé si nos quiso baitear o qué pero ese pokemon también aprende puño dinámico lo cual es peligroso si trae puño dinámico ahí si nos meten muchos problemas lo cual no no ha sido el caso hasta ahorita vamos a meterle otro juego sucio perfecto usa su primer escudo igual vamos a dejarlo pasar vamos a arriesgarnos esa avalancha de nuevo no sé si nos está queriendo baitear o qué regresa con hold no importa cargamos energía y hacemos el cambio vamos a usar ese escudo porque recuerden trae pájaro osado muy bien lo cual creo que no no tiene terremoto o el otro ataque supongo que nada más tiene uno vamos a farmearlo todo ya no cargamos también ese ataque porque él ya solito se había bajado a la defensa y vamos a aventarle un colmillo veneno para bajarle la defensa perfecto usa su último escudo y vamos a intentar farmearlo no mejor vamos a aventarle el colmillo veneno para que se halla prácticamente toda la vida de su pokemon muy bien y trae un suico muy bien no importa vamos a bajarle esa esa defensa perfecto ya no vamos a cubrir pero ya no tenemos escudos y nos va a derrotar a nuestro pokemon no importa entramos con macham y pues prácticamente aquí la partida ya está decidida muy bien aquí nos baja la defensa pero pues ya no tiene nada que hacer todavía tenemos dos pokemon macham está lleno y él ya prácticamente no tiene nada de vida muy bien resiste hasta el final nos avienta un último ataque que va a ser su rayo burbuja pero nosotros finiquitamos la partida muy bien nos llevamos un 5 a 0 este equipo se lo recomiendo espero lo puedan usar ya que pues hoy es el último día de de la de la liga ultra vamos ya a empezar con la liga master les deseo mucha suerte y pues bueno muchísimas gracias por estar aquí dejarnos un like y un comentario para saber si te están gustando estos vídeos y recuerda con honor hasta el final muchas gracias y nos vemos bye